En la época, en el periodo muy largo de antidemocracia en México, en México, pasaba de que se infundía miedo para que la gente no saliera a votar. Entonces, como estamos en un proceso de transición donde lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, todavía hay esas prácticas antidemocráticas, el infundir miedo para que el ciudadano no salga a ejercer sus derechos. Entre otras cosas lo hacen para poder obtener triunfos, entre comillas, con baja votación. O sea, que tengan nada más los votos que ya de antemano amarraron, que vayan nada más los que ya aceptaron la dádiva o el dinero, pero que no son muchos, aquí lo he dicho, de un padrón de ciudadanos completo, pueden comprar o acarrear un 20 por ciento. Por eso la apuesta es a que voten el 35 por ciento, porque con ese 20 se alzan con el triunfo. ¿Qué pasa si todos votamos libremente, si votan el 60 por ciento de los ciudadanos? Pues ya hace 20, ya no les alcanza, por eso se infunde miedo. Es una de las razones. Entonces, el llamado es a no tener miedo, a participar, a ir a votar, sólo así vamos a poder llevar a cabo la transformación del país con democracia. Porque se arruinó México, por la falta de democracia, porque imperaba la corrupción, por la falta democracia, porque no elegía libremente el pueblo, elegían los potentados, se llegó al extremo de imponer candidatos con la influencia de los medios de comunicación, candidatos grises de los medios de comunicación, candidatos grises, que se convirtieron en hombres de fama y prestigio por campañas publicitarias. Entonces, se les introdujo al mercado como se introduce un producto chatarra, como si se tratara de un detergente y con una gran difusión. Y miren los resultados, el daño que causaron. Entonces, no debe de aceptarse la manipulación y seguir actuando como hasta ahora. Ahora, el pueblo de México está dando una lección al mundo, es de los pueblos más conscientes del mundo, nunca en la historia había habido tanta gente consciente como ahora, ni en la independencia, ni en la reforma, ni en la revolución, porque ¿cuántos participaron en la independencia? Bueno, los padres de nuestra patria que ofrecieron hasta su vida y muchos indígenas, campesinos, gente del pueblo, que luchó contra la oligarquía criolla y contra el poder virreinal. Pero no eran muchos, habían estados en donde se mantenía el control colonial, se decía en un estado, aquí somos fieles a Fernando VI, aquí no, hay lugar, hay espacio para los revoltosos. Entonces, la independencia, aunque la hizo el pueblo, no fue todo el pueblo, el movimiento de reforma lo mismo. No, participaron los liberales para llevar a cabo las transformaciones, pero no eran muchos, no había mucha participación. Por eso lo extraordinario de Juárez y de los liberales que lo acompañaban, porque llevaron a cabo una transformación y condiciones muy difíciles. Por eso se ha llegado a decir que fue un milagro o una chiripa. No, porque cómo enfrentaron al poder conservador, que era poderosísimo y triunfó el movimiento de reforma. Y no sólo eso, se derrotó al ejército más poderoso del mundo en ese entonces, pero tampoco participó mucha gente en la revolución, que es cuando hubo una mayor participación. No, tampoco, muchos se quedaron sin participar, sin embargo, ahí sí hubo más gente. Pero lo de ahora es único, excepcional, inédito. Son millones de ciudadanos conscientes. ¿Cuántos? Bueno, 30, 40, 50 millones de mexicanos conscientes, estoy hablando de una vanguardia, de millones de mexicanos, ciudadanos. Sigue habiendo, como en todos los países del mundo y como ha sucedido siempre, una franja de la población despolitizada y además es su derecho, pero ahora es mucho más el número de ciudadanos conscientes. Entonces, yo sí espero que el domingo sea toda una fiesta cívica y vamos a celebrar. No quién gana, quién pierde, vamos a celebrar el ejercicio democrático, el que de manera libre se lleven a cabo las elecciones en paz. Un ejemplo de civismo del pueblo de México. ¿Habrá condiciones en los lugares que son considerados focos rojos? En todos lados, en todos lados, hay condiciones. Han querido también dar a conocer que hay mucha violencia con motivo de las elecciones. Como es un tema muy delicado, muy sensible, hemos sido cuidadosos de hablar de lo que sucedía antes, pero les puedo decir que aún siendo la elección más grande en los últimos tiempos en cuanto al número de candidatos que se van a elegir, aún que esté con los hechos lamentables de violencia, no es lo mismo que lo que pasaba antes. Y lo puedo probar, nada más que no nos vamos a poner a comparar este número de fallecidos, porque eso no queremos que nadie pierda la vida, nadie, ninguna persona. En el segundo tema, señor presidente.